A mi en mi vida se me escaparon dos, por suerte, uno pasó por abajo de la cumbra y el otro quedó pegado con otra patria. Acuérdense que el 90% de los accidentes con armas no ocurre en un polio, ocurre en esta situación. El otro lado, es lo mismo que ocurre en el hogar, yo no sé si alguno de su casa tiene arte o si se siente que el hogar, normalmente son así, ocurren por él. Bueno, vamos a arrancar de cero. Medida de seguridad, fundamental. Cuando uno tiene el arma en funda, y la va a sacar para guardarla en un cajón, guardarla en el armero, lo primero que se hace es sacar el cargador, se baja el martillo, con estos dos dedos, hacen esto. Si hay un proyectil en la recámara, les va a caer en la mano. No hagan como hacen muchos, esos son sobre todo los tiradores tiropácticos que hacen. Porque lo más probable es que cierran el munición, y la munición la pagan ustedes. Así es como en Argentina. Después, cuando estén en el polígono... ¡Suscríbete al canal!